He visto que tiene una cosa muy interesante, eh, así que voy a tener que matarlo Tenía que matarlo, tenía que matar porque he visto que he tenido lanzacohetes y me ha gustado mucho, eh Pero os prometo intentar ahora hacerle una volteretita a uno Sobre todo si es igual de manco que este tipo de aquí que nos hemos encontrado, eh Si es igual de manco casi seguro que se la voy a hacer Ah, que era... tiene lanzacohetes... madre mía, este tío de donde ha salido Este tío es el más luteado del mundo Me cago en la leche, no sé qué quitarme Pues a la mierda a la escopeta, señores Que soy un loco, soy un loco Ah, que viene, eh, viene Madre mía, si yo estoy loco, pero es que ese está más loco, ¿cómo? ¿Qué hace viniendo por mí, bueno? No te disparan por detrás, es que te lo mereces, tío Te mereces que te disparen por detrás, tío ¿Eh? Yo no merezco que me disparen de ningún lado, eh Yo merezco esconderme y pillar el drop ese ¿Puedes vivir de YouTube o trabajas en algo más? Trabajo en algo más, evidentemente, señores ¡Uf! Muerto Vale, haber estudiado Ojalá pudiera vivir de YouTube, señores Sería muy bonito, pero nada Yo estoy muy lejos de conseguir algo de eso Que yo considero que para vivir de YouTube Aparte de currértelo mucho Tienes que tener muchos amigos que estén enchufados Si no tienes amigos que estén enchufados Lo tiene bastante complicado ¡Por inútil! ¡Por inútil! Por inútil te ha pasado eso, mono Por querer matarme Monigote Me van a matar por inútil Ya verás ¿No me ha dejado nada interesante por aquí? Vale, perfecto Nos vamos Vale, eh ¿Podrías poner un franco de emoji para los patrocinadores? ¿Un franco, tío? ¿Un franco? No tiene nada de sentido ¡Pum! Me piro, me piro Quería darle en todo el pecho, tío Me piro, me piro, me piro, me piro Me piro, me piro Sorry, pero te voy a matar Ay, ay, ay Bien, pequeño, bien, Yesone Bien jugado, bien jugado Bien calmado, bien, así te gusta Así tienes que jugar siempre, Yesone Calmado, sabiendo lo que haces en cada momento Claro que sí, Yesone Tú sabes cómo se hace Tú lo sabes Y tienes la pistola dorada para hacer la última baja, joder Podría tener el tomajado dorado, pero no lo tengo, señores De momento ya sabéis que no ha salido, ¿vale? Estamos esperándolo Espérate, me voy a esconder Me van a freír Porque quiero... ¡Oh, una lanzadera! Me van a freír, ¿eh? Creo que me van a freír Lo siento, señores, por los comentarios Sé que lo estoy leyendo ahora ¡Ay! ¡Y! ¡A volor! A volor, digo, ¿sabes? Vámonos de aquí, rapidito Vámonos de aquí Si te intentas hacer el lío Arrito majado Significa que eres un mono Creo que es Una descripción muy buena, tío De lo que Bien Es una descripción muy buena De lo que te puede llegar a pasar Si intentas hacerme el lío Sí, señor ¡Ah! ¡Uy! Esa montaña está conquistada ya, ¿eh? ¿Queréis que haga la de Auronplay? ¿Queréis que la haga? Porque la puedo hacer perfectamente, ¿eh? Puedo meterme aquí y hacer Venga, chavales Mataos entre vosotros Me convierto en Auronplay Por un momento Y intento Ganar la partida A lo Auron, ¿vale? Vale, no No puedo ganar a Auron Tengo que subir allá arriba Van a sacar el tomajado Estamos esperándolo, señores No lo han confirmado Aún los de Fortnite, ¿vale? Para el que esté entrando ahora No lo han confirmado aún Pero posiblemente Lo metan en un futuro, ¿vale? Yo lo estoy esperando ya Porque sé que seguramente lo metan Tenemos un problema, ¿eh? Tenemos un problema Porque tenemos un tipo Que ya está en la zona Súper bien plantado, ¿vale? Y está en la mejor posición Está en el medio Todos van a ir a dispararle ahora Tienen que bajar de allá arriba No puedo avanzar Porque si no me van a matar Desde arriba y desde la torre Así que lo mejor que puedo hacer Ahora mismo Es esperar ¿Vale? Ahí he visto Se está matando Se está matando Evidentemente Yo lo que puedo hacer Es soltar Un misilito por ahí De vez en cuando Perfecto Se han matado Ese tipo está Lo podrías haber jalado, ¿eh? Te lo podrías haber jalado Combi Dios Esto me viene de perlas Pero ¿Dónde vas, monigote? ¿Dónde vas corriendo? No sé dónde vas corriendo ¿Lo habéis visto? ¿Dónde iba? ¿Alguien sabe dónde iba ese tipo? Porque yo no lo sé ¿Ese dónde va? ¿Dónde? Me cago en ti Me meto un pipazo No lo cuenta Es que ese tío No lo iba a contar Os lo prometo Y si le meto el pipazo Acaba su carrera Vale Sé que ahora mismo No tengo la mejor posición ¿Vale? Porque estoy A punto de caerme Pero Lo que tengo es Un par de huevos Para ganar esta partida Eso lo tengo Totalmente seguro Vais a ver El Tomahawk No el Tomahawk ¿Qué pasa, piñita? No sabéis escribir Tomahawk Quien no sepa escribir Tomahawk Se tiene que salir de este directo ¿Eh? No puede estar aquí Vale Parece que está habiendo Un enfrentamiento A lanzarse bolas ¿No? ¿Qué va a hacer el Yesone? Pues mirad El Yesone se va a esperar aquí ¿Vale? Y cuando algún tipo asome Le va a meter Un pepinazo cuidadosamente ¿Vale? Sin prisa Pero sin pausa Vale Me estoy poniendo nervioso ¿Vale? Y quiero empezar ya a lanzar pepinazos ¿Vale? Porque si no luego pasa lo que pasa Llevo cuatro bajas No son muchas Pero ya sabéis que al Yesone No le importa Ganar con pocas bajas Lo que le importa de verdad Es hacer Kills con estilo ¿Vale? Así que os pediría Que le dierais a like Al directo Que tiene 118 Con el mío Que llegásemos A 130 likes Rápidamente Ojo Hay un ascar de oro ahí No Y que después de llegar A esos 130 likes Fuereis todos Ojo Fuereis todos A mi Instagram Que está justo aquí abajo Y me siguierais Estaría de perla señores ¿Y ahora qué voy a hacer? Vale Qué bien Yesone Vale Lo que acabo de hacer Es ganar la partida Señores ¿Vale? Pillándome esta posición Se podría decir Que ya ganó la partida Mira Ahora vais a entender Por qué Porque esos dos Se van a matar ¿Vale? Ahora se van a matar Están ultra jodidos Lo voy a reventar yo Creo a los dos Mete una cara hasta ahí Hombre Y al último Le voy a meter Un noscop Con el pistolón ¿Vale? Ahora lo vais a ver Como mirala ¿Ves? Ahí lo he tocado Ya solamente me queda Pegarle Vale Matados Matados Muy bien Estáis Estáis muriendo Ahora mismo Perfecto Perfecto Tenéis que morir ya No os quedará mucho Para morir ¿No? Voy a dejar que se maten Señores Yo estoy en la zona ¿Vale? Así que Lo que tengo que hacer Es esperar ¿Vale? Voy a hacer mi Torrecita Y Pongo esto por aquí Cuando queráis Os matáis Máquinas Que yo voy a reventar Con estilo ¿Vale? Voy a hacer una volteretita Al estilo Al estilo No sé Alguien que de volteretas Hay uno que se acaba de tirar No sé No entiendo por qué Se ha tirado muy bien Pero lo acaba de hacer ¿Vale? Y al primero que se acerque Como no se maten entre ellos Le voy a meter un misil Por el ojete Sencillamente ¿Vale? A ver Hemos llegado a los 130 Al hay 135 Bien Entonces ahora Estamos esperando ¿Vale? Estamos esperando a que haya Algo de movimiento por ahí ¿Vale? Voy a pegar el último Traguito de café Perfecto Se está matando Parece que quieren matarse Lo que no saben Es que quedo yo Que soy el mejor de la partida ¿Vale? Es lo que no saben Vale señores Antes de nada Decir que si gano la partida Va a ser con estilo ¿Vale? Seguramente muera Por intentar ganar con estilo Así que no Os pongáis nerviosos No os pongáis nerviosos Si pierdo Porque siempre me pasa Lo mismo que la gente ¡Ay! Ya queda uno solo Que cuando pierdo la partida La peña me dice ¡Ah! Manco, manco Te podrías haber matado Ya sé que lo podría haber matado Pero yo gano con estilo Señores ¡Gracias! O sea, acabáis de quedar locos con la construcción que acabo de hacer, ¿no? No me lo he creído ni yo O sea, parecía por un puto momento ninja, señores ¿Habéis visto? Cuando quieras sales de ahí, figura, así No me lo he creído ni yo Yo no tengo prisa, hermano No entiendo ¿Qué pretendes? ¿Qué pretende ese tipo? ¿Alguien sabe lo que pretende? ¿Me la juego, señores? ¿Me tiro y le intento meter un pepino? ¿Me tiro y le intento meter un pepino? ¿Soy yo? GG Coronitas de rey Eso es, señores Suscribiros, like Seguidme en mi Instagram Lo que queráis Podéis hacer lo que queráis, ¿vale? Qué malo que eres, dice Rubens ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién soy? A seis de vida, ¿eh? ¿Qué está pasando? Nosco Con estilo siempre Con estilo, señores Nada de ganar sin estilo Aquí se viene a ganar con estilo O ganamos con estilo O no ganamos ¿Eh? Ja, 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 ja